Si sos un fanático de Spider-Man, me sorprendería escuchar que nunca te metiste en un debate para ver quién era el mejor hombre araña. ¿Ganaba la nostalgia de Spider-Man de Toby? ¿La versión más oscura y madura de Andrew? ¿O la renovada interpretación de Tom Holland? A menudo se suelen usar las diferencias entre versiones para enterrar a la que menos nos gusta, y en este apartado el Spider-Man de Tom Holland no suele verse muy beneficiado, ya que el Spider-Man del UCM es el que más cambios ha tenido de todas las versiones live-action, siempre y cuando tengamos como punto de referencia a los cómics, porque las series y videojuegos de la Hombre Araña han ido cambiando cosas para ajustarse a un nuevo público y a una época diferente, sin por eso insultar directamente a la cara a los fanáticos más veteranos. Y ahí está la clave, el Spider-Man de Tom Holland es distinto, sí, pero eso no quiere decir que todo lo que tiene para ofrecer sea malo. Como bien dijo Ross en France, a nadie le gusta el cambio, pero a veces es necesario para introducir un personaje como Spider-Man a una nueva generación sin ser excesivamente repetitivo. Es por eso que hoy te voy a contar todo lo que el Spider-Man de Tom Holland hizo bien. Uff, esto va a estar intenso. El primer acierto del Spider-Man de Tom Holland es no intentar replicar la fórmula de los anteriores, sino ajustarse a los tiempos que corren para contar una historia relativamente nueva. Esta no es la primera vez que vemos a Spider-Man en el cine. Homecoming fue la sexta película de Spider-Man, contando solo los live-action, y el personaje ya ha pasado a formar parte de la cultura popular, al igual que Superman o Batman. Por lo tanto, no es necesario que Marvel nos cuente cómo Spider-Man obtuvo sus poderes, o que nos machoquen la cabeza por tercera vez con la muerte del Tío Ben. Damos por sentado que estos eventos han ocurrido más o menos como los vimos en interpretaciones anteriores. Repetir escenas que ya todos conocemos generaría el mismo efecto que la muerte de los Wayne. Ninguno, ningún impacto. Esto nos lleva directamente al segundo acierto, y otra diferencia fundamental con las versiones anteriores del personaje. El actor. No porque Tom Holland sea el mejor actor de toda la historia del cine, sino porque parece un adolescente. A ver, en realidad tiene 25 años, pero luce considerablemente más joven que Andrew o Toby en sus respectivas películas. Por lo tanto, resulta creíble que este chico de secundaria tenga problemas de... Un chico de secundaria. Y además le permite a Marvel y Sony estirar muchísimo más su saga, entregándonos al menos dos tecnologías protagonizadas por el mismo Spider-Man, sin necesidad de reiniciar todo el universo. Pero Holland no solo luce como adolescente, tiene problemas de adolescente. Vos y yo vamos a tener un problema si no te suscribís. Como no hay necesidad de apresurar el desarrollo de Spider-Man producto de la edad del actor, esta nueva versión del arácnido puede darse el lujo de seguir siendo un adolescente responsable, incluso después de su primera película. Mientras que Andrew y Toby ya llegaban a ser su mejor versión de Spider-Man en su segunda película, en Far From Home vemos que Holland aún no ha aprendido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Peter decide darle la espalda a Nick Fury porque quiere irse de vacaciones con sus amigos. Es egoísta, renuncia al llamado a la aventura y no está dispuesto a salvar al mundo, porque prefiere intentar llamar a la atención de la chica que le gusta, de forma bastante patética. Peter siente que la responsabilidad de salvar al mundo es demasiado para él, y como vemos en el segundo trailer de Now We Home, solo quiere ser un chico normal. Para colmo, en Far From Home le entrega las gafas de Tony Stark a Mysterio. Aunque no supiera que Mysterio era un supervillano, parece una decisión estúpida. ¿Darle el legado de tu mentor a un tipo al que conociste hace dos días? ¡No! ¡Horrible! ¡Spider-Man nunca actuaría así! Un Spider-Man formado, no, pero un Spider-Man adolescente, sí. Es cierto que en los cómics, Spider-Man fue un adolescente durante solo un par de números, y la mayor parte de historias del Hombre Araña son protagonizadas por un Peter Parker adulto, un Peter muy parecido al de Spider-Man 2. Sin embargo, no cabe duda de que la adolescencia de Peter es un terreno muy fértil para contar historias de Coming of Age, y apuntar a un público joven que recién ahora empieza a ver películas de superhéroes, y se siente más identificado con un adolescente en un mundo de adultos, que con un superhéroe hecho y derecho que ya sabe lo que quiere en la vida. Así es como se siente el Spider-Man de Tom Holland, un adolescente en un mundo de adultos. Por eso hace chistes, por eso escapa de sus responsabilidades cada vez que puede, porque es un extraño en aquel mundo lleno de superhéroes. Ah, y ahí llegamos al siguiente punto, vincularlo con los Vengadores. La aparición de Spider-Man en Civil War fue anecdótica, una excusa para vender más entradas. Podríamos sacarlo de la película y nada cambiaría. Aún así, esta apresurada introducción al UCM permitió ver algo con lo que hasta el momento solo habíamos soñado. Un Spider-Man que no estaba solo contra el mundo, sino que habitaba un mundo lleno de superhéroes. Después de cinco películas en solitario, quizás lo hayamos olvidado. Pero en los cómics, Peter suele cruzarse con muchísimos superhéroes, y es uno de los personajes de Marvel que protagoniza mayor cantidad de team-ups. Aunque las mejores historias de Spider-Man sean aquellas en las que está solo, como la última cacería de Kraven, historia en la que no tendrá sentido incluir a los Vengadores, meter al personaje en el UCM nos permite ver el contraste entre el arácnido y los demás héroes de Marvel. Todos los Vengadores, a pesar de sus errores y sus traumas de la infancia, ya son adultos. Iron Man podrá ser un alcohólico y puede que el Capitán América esté fuera de tiempo. Wanda puede extrañar a su ex y Hulk tiene problemas con su temperamento, pero todos son adultos. El Spider-Man de Tom Holland sigue siendo un adolescente que tiene problemas encajando en este mundo de adultos en el que lo intentan meter. Pero claro, hay que hablar un poco de Iron Man, ¿no? Una de las claves de todas las versiones anteriores de Peter Parker es su incapacidad para balancear su doble vida y, por supuesto, sus constantes problemas económicos. Ya vimos que el Spider-Man de Holland desarrolla el primer apartado, pero se queda muy flojo en el segundo. No es que se quede flojo, Peter no tiene ningún tipo de problema económico. Y eso puede ser un problema como adaptación, pero es un acierto para un personaje que existe en el UCM. No tiene ningún sentido que un Vengador amigo de Iron Man sea pobre en un mundo pre-chasquido de Thanos. Eso puede funcionar en una serie como Falcon y Bucky, en la que Tony Stark ya no está. Pero en Homecoming no tiene sentido alguno que Spider-Man tenga problemas financieros. Pero, pero, a Tom Holland no le hacen bullying. Eso es un problema, ¿no? Eso, ¿cómo puede ser un acierto? ¿Acaso no lo viste venir? Sí, históricamente Peter Parker ha sido el excluido y siempre le han hecho bullying. Antes y después de convertirse en Spider-Man. Esta es una de las características fundamentales del personaje, porque la idea de Stan Lee era que Peter fuera un superhéroe con el que los lectores pudieran identificarse al instante. Pero ser el excluido en los 60 no tiene nada que ver con ser un excluido en 2020. Ya vimos cómo The Amazing Spider-Man intentó actualizar el cliché del nerd al que le hacen bullying en 2012, presentando a un Peter Parker que andaba en skate y se mantenía alejado de los demás porque tenía problemas interactuando con sus compañeros. El Spider-Man de Tom Holland, por otra parte, afronta un panorama mucho más complicado. Todo lo que caracterizaba al Peter Parker nerd de Stan Lee ya no es algo por lo que te consideren el rarito del curso. Veamos cuáles son las características del Peter Parker de Tom Holland. Es un muchacho medianamente guapo, pero no tanto como Anju. Tiene algún que o tengo problema con las chicas, pero no se queda en blanco cuando tiene que hablar con alguien del sexo opuesto. Y es un nerd, sí. Le gusta estudiar, le va bien en la escuela y le encantan los superhéroes. Hace referencias a Star Wars y además obras de la cultura popular, algo que respeta la esencia de Spider-Man en los cómics y una característica que lo haría ver como el excluido. Hace 20 años. Hoy en día todo el mundo habla de Star Wars y principalmente de superhéroes. Ya nadie cree que seas rarito por leer cómics, porque los superhéroes son lo más mainstream que existe. Marvel tiene la franquicia de películas más exitosa de toda la historia del cine. De modo que un fan de este tipo de películas no es un excluido, es uno más de esos fanáticos. No tiene sentido que le hagan bullying por eso. ¡Oh, un fanático de los cómics! ¡Qué pedazo de nerd! Esto explica también los cambios en el entorno de Tom Holland. El Flash Thompson del UCM parece no tener nada en común con el personaje clásico que le hacía la vida imposible a Peter Parker. En vez de ser alto, musculoso y guapo, es un personaje mucho menos atractivo y fuerte físicamente que Tom Holland. Al contrario que las versiones anteriores del personaje, este Flash no es intimidante físicamente, porque no es un bully que le robe el almuerzo a Peter. Este Flash está pensado como un bully del siglo XXI. No te revienta la cara a golpes, sino que te ataca utilizando las redes. En Far From Home vemos que Flash publica todo lo que sucede en redes, intentando convertirse en una celebridad de cotillón. No es el abusón que te espera en el recreo para hacerte la vida imposible, sino el que te persigue en redes para atacarte psicológicamente. Siguiente acierto. Ya hablamos del look de Tom Holland, pero por favor, el traje es perfecto. Spider-Man ha tenido tantos trajes en los cómics que es imposible dictaminar cuál es el traje más fiel a las viñetas al 100%. Pero no cabe ninguna duda de que el traje de Holland es buenísimo. Los trajes de Civil War y Homecoming no solo respetan la paleta de colores del traje original, sino que sus ojos se mueven. Esta es una característica clásica de los cómics, porque Spider-Man porta una máscara que le cubre toda la cara, y de algún modo tiene que expresarse de forma no verbal. Claro que este detalle ya lo habíamos visto en Deadpool, pero el Spider-Man del UCM lo llevó a óptico nivel. Y aunque el UCM haya abusado un poco del Iron Spider, todos sus trajes son geniales. Visualmente se siente como Spider-Man, o se ve como Spider-Man. Esto no quiere decir que el Hombre Araña del UCM sea perfecto, ni que sea el Spider-Man definitivo. De hecho, no se supone que lo sea. Algunos que conocían al personaje desde hace años pretendían ver una continuación de ese Peter Parker adulto, que ya había aprendido la lección más conocida de toda la historia de los cómics. Pero Tom Holland no es ese Spider-Man. No aún. Recién veremos a ese Spider-Man después de No Way Home. Pero si querés ver un video sobre todo lo que el Spider-Man de Tom Holland tiene por mejorar, entonces te recomiendo ver este. Sí, este. Seguro te va a encantar.